En este mismo tema relacionado con la corrupción en el servicio público, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado entregó al Congreso Estatal el documento en el que se propone las ternas para los nombramientos de los titulares de la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Fiscalía en materia de delitos electorales. En el primer caso, le comento que los candidatos son Gabriel Elías Urquírez, Sergio Gutiérrez Luna y Odracid Espinosa Valdés. Mientras que la terna para la Fiscalía en materia de delitos electorales la integran Ana Patricia Briseño, Pablo Chirinos Benítez y Octavio Grijalva Vázquez. En ambos casos, el fiscal tiene que ser electo al menos por dos o por las dos terceras partes del total de los diputados locales y por cierto que este día los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN se retiraron de la mesa de análisis exigiendo que se reponga el proceso para garantizar la autonomía política de los aspirantes a fiscales sobre todo porque en la lista aparece la actual Fiscal Anticorrupción, Odracid Espinosa.